Y seguimos con este libro, el más grande de todos los de Duende Amigo, si bien es una saga que tiene varios ejemplares de este libro grande, de este libro mágico, vamos sacando los relatos que nos dejan los duendes de la torre para ir haciendo los diferentes tomos. Y vamos a continuar con la leyenda de la pata y cabra. Habíamos dicho que en la ciudad de Orán, al norte de Salta, una bella dama había entrado en una bailante y cautivado a un joven. Se enamoraron de inmediato y ella le hizo un único pedido, que no le mirara los pies. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Por qué le hizo ese pedido tan extraño? Vamos a ver cómo sigue. A partir de ese momento se quedaron muy juntos. Ella lo trataba con mucha dulzura y él se mostraba muy enamorado. Estaban permanentemente agarrados de las manos y bailaban muy apretaditos, siendo el centro de atención del baile. Todos los miraban sorprendidos y admirados. Después de unos tragos en la zona del bar y tras un par de horas en la pista de baile, siguieron abrazados. Luciano no resistió la tentación y decidió romper la promesa. Aprovechando que Chinita estaba bailando con sus ojos cerrados, fue bajando lentamente la vista y miró fijamente a los pies de su amada. Parecían normales, aunque veía que movía los tacones de manera torpe y uno de los zapatos estaba a punto de salirsele. Esperó una nueva distracción y volvió a mirar. Pero esta vez tuvo una visión terrorífica. La chica había perdido el calzado y dejado al descubierto una horrorosa pata de cabra. En ese instante, Luciano se desvaneció por el espanto. Su cuerpo cayó pesadamente al piso y quedó tirado sin reacción alguna. Las personas que estaban a su alrededor se acercaron rápidamente para socorrerlo, pero no pudieron reanimarlo. La gente pensó que había sido agredido o atacado por su novia. Comenzaron a buscarla por toda la bailanta, pero no la encontraron por ninguna parte. Pararon la música y prendieron las luces. El animador pidió calma y llamó al personal de seguridad para que se hiciera cargo de la situación. Luciano no despertaba y su novia tampoco aparecía. Al poco rato, llegaron los policías y llamaron una ambulancia. Cuando arribaron, los médicos revisaron detenidamente a Luciano. Respiraba sin dificultad y sus signos vitales eran normales, pero seguía inconsciente. Lo cargaron en la ambulancia y lo trasladaron al hospital de Orán. Después de hacerle algunos análisis, no descubrieron ninguna enfermedad. Los especialistas no entendían el motivo de ese desmayo tan prolongado. El policía que estaba a cargo del caso decidió volver a la bailanta para seguir investigando. Entró al local y pidió que les mostraran las cámaras de seguridad. Los dueños fueron hasta la oficina y encendieron los monitores. Al ver la grabación, notaron algo escalofriante. En todas las filmaciones, se veía al muchacho totalmente solo. En la pista de baile, hacía como que estaba con alguien, pero en las imágenes no había nadie a su lado. Después revisaron las cámaras de las mesitas de la zona del bar. Ahí se lo veía, en otro momento de la noche, conversando y acariciando a alguna persona invisible, porque la silla de al lado estaba vacía. El policía llamó inmediatamente a unos testigos para pedir más detalles. Los interrogó uno por uno y todos afirmaron que el chico nunca estuvo solo. Lo habían visto acompañado por la joven más hermosa de la fiesta durante toda la noche, pero su imagen no aparecía en los videos. A las pocas horas, Luciano despertó llorando en su cama del hospital de Orán. Los médicos le preguntaron qué le pasaba y el muchacho les contó que había estado frente a frente con una monstruosa mujer con patas de cabra en la bailanta. Todos sabían que los demonios son los únicos seres que tienen esa forma en sus pies. Sin dudas, ese chico era otra víctima de la compañera del demonio, la China Supai, también conocida como la pata y cabra de las antiguas leyendas. Ella no era un ser de este mundo. Por eso su imagen no se reflejaba en los espejos ni en las cámaras de video. Ese muchacho había sido visitado por Lilith, un ángel del demonio que había venido para aprovechar esos fatídicos minutos sin Dios que tiene el Viernes Santo. Pero esa diablilla no imaginó nunca que los avances tecnológicos de la humanidad la iban a dejar al descubierto. A los pocos días, Luciano se recuperó y volvió a su casa. El policía cerró el caso y esa bailanta jamás volvió a abrir sus puertas en un Viernes Santo. Hoy todos están seguros de que la maldita pata y cabra logró robarse el alma de ese joven y que, seguramente, todavía continúa al acecho en las noches de Orán. Otra leyenda, otro misterio que quisimos compartir con ustedes en estos encuentros entre el autor y sus lectores de las distintas leyendas que están aquí, en el norte argentino. Algunas de misterio, otras no. Pero bueno, habíamos elegido esta para que pudieran conocer parte de lo que está en el libro Duende Amigo, leyendas al infinito, la octava entrega de la saga que se escribe, que sale desde este enorme cabildo de duendes. Aquí viven todos los personajes del libro, que por la noche bajan a contarnos sus historias para que las leamos en simultáneo con ustedes, para que aprendan a entonar, a interpretar y a vivir la magia de Duende Amigo. Hasta la próxima. Gracias.